Hola, buenas. Empezamos con la segunda parte. Vamos a ver solo el grupo de silicatos, que es uno de los más grandes, acuérdense que son los minerales formadores de rocas y por ende los más abundantes. En esta primera diapositiva, por ejemplo, tenemos un granate, que es un mesosilicato, que suele encontrarse con este hábito típicamente granular, cristalino, en formas cúbicas. Este es un dodecaedro. Entonces, entre el grupo de los silicatos, este es un anión que por ahí que simplifica, pero es un anión que en cada subgrupo es distinto, son los minerales más abundantes, como hemos dicho. Estas estructuras que forman por su capacidad de polimerizarse, genera compuestos muy estables, de durezas muchos de 5, 6 y 7, donde por ahí podemos ver brillos más vitreos o adamantinos, generalmente con rayas blancas y con colores que varían según sus elementos que los compongan. Como habíamos dicho, los tetraedros que forman tienen esta capacidad de polimerizarse por los enlaces esmicos, igual que los boratos, que forman los distintos tipos de estructuras. Pueden encontrarse silicatos en todos los ambientes, pero son típicamente magmáticos o hidrotermales. Comenzando con los necios silicatos, que son aquellos de relación 1-4, su tetraedro está aislado, sus empaquetamientos son densos, generando altas durezas y altas densidades, y muchas veces se los encuentra con hábitos más granulares, equidimensionales, como por ejemplo habíamos dicho, olivinas, granates, entre otros. Entonces acá tenemos además de los recién mencionados, los polimorfos de aluminio, sanita, andalucita y silimanita, y el topacio, que es también un nezosilicato de aluminio, igual que los polimorfos. Acá tenemos otro cristal de olivinas con más desarrollo. Entonces las olivinas las vamos a encontrar con coloraciones verdes, rayas blancas, y dureza menor a la original, ya que al estar en un ambiente tan diferente al de formación, se altera y baja su dureza. El hábito con el que más los encontramos es granular, dado su precipitación dentro de la cámara magmática hacia el fondo, por su mayor densidad. Otro mineral que vamos a encontrar en rocas metamórficas muchas veces son los granates, que va a haber de distintas coloraciones, pero en la cátedra estamos viendo más que nada coloraciones castañas, rayas blancas y también durezas bastante altas, 5 o 6. El topacio suele también tener muchos colores, pero uno muy típico es el color vino blanco, y su dureza debería ser 8, como lo dice la escala de Moss. Por alteraciones podemos encontrar durezas menores. Otro que no es muy frecuente, pero también está en la cátedra, es la clinumita, de coloración más castaña, aparece como motas en una roca o un mineral más blanquecino. Y después los polimorfos del aluminio, donde tenemos a la cianita o distena, del cual obtiene ese segundo nombre por sus dos durezas, 3 y 5 en distinta dirección. Brillos más nacarados, con hábitos más tabulares, y es típicamente encontrarlo así. La silimanita ya tiene un color más gris verdoso y se caracteriza por su hábito fibroso. En cambio la andalucita es un color más castaño, y desarrolla un hábito prismático columnar de base cuadrada. Ya empezando con los oriosilicatos, que son aquellos tetraedos que comparten un vértice, son poco abundantes y raros, pero uno muy típico es el epidoto, con estos hábitos más prismáticos de color verde y más musgo. Entonces vamos a encontrarlo con dureza 6, buen clivaje y sobre todo estas estrías de crecimiento que lo va a distinguir de otros minerales muy parecidos. Este es otro epidoto. Y un mineral que está en la cátedra, pero no siempre se ve, es la aclinosoicita. No siempre tiene estos colores rosas tan marcados, por ahí es un color rosa más leve, o también puede tener coloraciones grises, blanquecinas, que en el caso de que el epidoto no tenga esta coloración verde, se pueden confundir ya que tienen propiedades físicas muy parecidas. Los ciclosilicatos son aquellos que forman, que sus tetraedos comparten dos vértices formando un anillo. Entonces se suele observar hábitos prismáticos, altas durezas y gran variedad de colores según los elementos cromatóforos que aparezcan como impurezas. Un ejemplo muy representativo es el verilo, donde va a tener ese hábito colominal prismático hexagonal. Este es el mineral del cual sale la variedad esmeralda con impurezas de cromo. Vamos a encontrar la turmalina, que esta es la variedad chorlito, la variedad negra, pero también tenemos un montón de variedades con muchos colores, como por ejemplo la variedad sandía. Pero en esta vamos a encontrar color y raya negra, brillo más resinoso, fractura concoide y un hábito prismático elongado. Por su parte también tenemos a la dioptaza, que es un color verde intenso también de raya verde, altas durezas y un hábito granular o en pátina. Los ciclosilicatos son aquellos que forman cadenas y tenemos dos tipos de cadenas. Van a ser las cadenas simples o las cadenas dobles. Dentro de las cadenas simples la relación es 1-3 y tenemos los ortopiroxenos, donde es un solo tetraedro el que se comparte o dos tetraedros dentro de la estructura y suelen tener también distintos sistemas, que es otra forma de diferenciarlos, como los ortopiroxenos, los del sistema rómbico o orto-rómbico y los clinopiroxenos del sistema monoclínico. Y los piroxenoides, que es otra variedad diferente, que tiene que ver, esa diferencia de los otros, más por relaciones espaciales en su estructura cristalina. Y los anfíbolos son aquellos que tienen cadena doble, el clivaje en dos direcciones, en 120 y 60 grados, a diferencia de los piroxenos que tienen clivaje en dos direcciones a 90 grados. Y su guanión tiene esta relación 4-11, que también suele incluir oxidrilos. Acá tenemos un espodumeno, que es un clinopiroxeno. Entonces, dentro de las especies de piroxenos encontramos la agujita, que tiene un color negro y un hábito prismático. Este, por ejemplo, es un cristal de agujita. Dióxido de envergita, que suele tener colores verdes a verdes más oscuros, con hábitos prismáticos, a veces radiales, como por ejemplo acá. El espodumeno, que es este de acá, tiene colores más verdes claros, también durezas similares. Los piroxenos suelen ser un poco más duros que los anfíboles, dado que los anfíboles incluyen grupos oxidrilos en su estructura. Y también suele tener este hábito prismático un poco más largo, lo cual se asemeja bastante al berilo. Entre los piroxenoides que vemos está la bolastonita, que es este mineral de acá, típicamente blanco de hábito fibroso. Y la rodonita, que es confundible con la rodocrocita, que tiene este color rosado y buen clivaje, y se la puede ver más con hábitos masivos en las muestras de la cátedra. Entre los anfíboles encontramos la orbelenda, que es uno de los más conocidos, con color negro, raya blanca, menor dureza, fíjense. Buen clivaje y un hábito granular o también prismático corto, depende del cristal. Este es un hábito un poquito más largo. Y la tremolita actinolita es similar al dióxido de envergita, pero con colores más claros. Y también hábitos fibrosos o prismáticos largos, a veces un poco radiados. Pues tenemos los filosilicatos, que son aquellos que comparten tres de sus vértices, de sus tetraedros, y también suelen incluir oxirilos en sus estructuras, así que también bajan sus durezas. Y este tipo de estructura suele generar hábitos típicamente ojosos, micáceos o laminares, estos son sinónimos, o también más escamosos cuando desarrollan láminas más chiquitas. Todos tienen este clivaje perfecto, muy perfecto, perpendicular al eje C, del eje de crecimiento. Sus orejas suelen ser bajas, entre 2, 3 o 4 como máximo. Y suelen ser, esto es algo muy típico de este grupo, que son flexibles o elásticos. Y el brillo es típicamente anacarado, perlado, dependiendo del mineral. Entonces tenemos la muscovita, que es más plateada, la biotita negra, la lapidurita color lila, el talco, que es de dureza 1, y la rosquelita, que tiene este color más verde. Esta creo, no siempre se ve en la cátedra, pero la quise incluir porque existe la muestra. Y esta es otra vez una muscovita con rutilos. Entonces tenemos la muscovita nuevamente, incolorá plateada, con las características vistas en la diapositiva anterior, de que son elásticos, durezas 3, hábito escamoso, escamoso o laminar, la biotita es color negro, la lapidurita color lila, y se la encuentra más en hábito escamoso, no tanto laminar, la rosquelita similar, pero color verde, el talco es más blanquecino verdoso, tiene un brillo graso, dado su ontuosidad al tacto, y la dureza 1. Y después tenemos también el grupo de las arcillas, que son un grupo de minerales, que tienen un crecimiento muy muy chiquito, entonces no se llegan a distinguir, por lo menos sea muestra de manos, si se llegan a ver en microscopios, que suelen tener colores blanquecinos o rojizos, brillos mates, y un aspecto más terroso. Este es otro ejemplo de talco. Y por último tenemos los teptosilicatos, donde la relación ya es 1-2, ya que comparten todos sus tetrahedros, y forman estructuras tridimensionales. Entonces sus características son los colores claros, suelen observarse buenos clivajes, y muchos de ellos presentan maclas. Entonces vamos a tener, vamos a ver dos grupos grandes, unos son los feldespatos, y otros las cebolitas. Dentro de este grupo, la escuela americana suele incluir al cuarzo, y a sus variedades, pero en la clasificación de Strunz, el cuarzo está dentro del grupo de los óxidos. Entonces un ejemplo acá, tenemos la labradorita, que es una presclasa con esta labradorescencia, o eridicencia, muy típico de ese mineral. La sanidina, en pasta volcánica. La albita, la presclasa de sodio. La hortosa, que es típica de rocas volcánicas y plutónicas. La adularia, que es el feldespato de origen hidrotermal, asociado a sulfuros. Y después dentro de las cebolitas, tenemos la natrolita, con este hábito acicular, y la estilbita, que quise sumar a esta foto, porque más que nada por la coloración, pero si no, tiene un hábito más masivo, bandeado, junto a otros minerales. Entonces repasando, tenemos todos los feldespatos potásicos, tienen raya blanca, dureza 6, buen clivaje en dos direcciones, y presentan macla simple. La sanidina, la encontramos con fenocristales, en panasta volcánica. La hortosa, la encontramos con hábito más granular, dentro de rocas plutónicas o pegmatíticas. El microclino, que no habíamos mencionado, lo podemos diferenciar por la presencia de cuarzo gráfico, o pertitas, que son estas diferenciación de colores por exolución. Y la adularia, que no siempre se ve, pero la quise agregar, que es el feldespato asociado a cuarzo y sulfuros, de ambiente hidrotermal. Acá también sumé un último feldespato, que está a la muestra, pero no siempre se ve, que es la amazonita, que es este feldespato de coloración verde turquesa. Yendo por las plagioclasas, tenemos la variedad albita, dentro de la cátedra, nos damos cuenta que es esa por su asociación a cristales de muscovita. También tiene raya blanca, y lo diferencial del otro feldespato es por la macla polisintética. Y por último, la natrolita, que tiene un hábito acicular radial, y la estilbita, una raya blanca rosada. Bueno, y en esta última sección, vamos a comparar aquellos minerales que son parecidos, y cómo diferenciarlos. Entonces, primero tenemos el grafito, la molidenita, la calcosina. Los tres tienen un color gris oscuro, y septilidad, pero el grafito tiene una dureza baja, uno, dos, y mancha. La molidenita, es un gris más azulado, y no mancha, y tiene un mayor peso específico. Y la calcosina, tampoco mancha, y tiene una mayor dureza. Por su lado, la rodoclosita, la rodonita del cinabrio, los tres tienen esta coloración más rojiza rosada, la rodonita tiene una mayor dureza, dureza 5, respecto a la rodoclosita con dureza 3, y el cinabrio, un alto peso específico al ser de mercurio. Y acá tenemos un corte trigonal, de una turmalina de variedad sandía. Acá tenemos una diapositiva de todos los minerales verdes, tenemos el epidoto, el diapsidor de emergita, y la tumulita quinolita, la tumulita quinolita, el angíbol tiene una coloración verde, más clara y hábito fibroso, como vemos acá, el epidoto es un color verde más musgo, tiene buen clivaje, y se pueden apreciar en su hábito prismático, las estrías de crecimiento. Por su lado, el diapsidor de emergita, es un color verde botella a verde más oscuro, y también tiene un hábito prismático. Por otro lado, la dioptasa, la malequita y la catamita, que son todos minerales de cobre, van a presentar estos colores verdes bien intensos, y rayas verdes, pero se van a diferenciar, la dioptasa por una mayor dureza, y un hábito granular o en pátina, la malaquita por su hábito botroidal, bandeado o fibroso radial, asociado también a cobre color, con azurita y otros sulfuros de cobre, y la tacamita, por tener un brillo adamantino, y un hábito más granular o en pátina. Y acá tenemos una variedad del berilo, la esmeralda. Otros minerales que pueden ser similares van a ser la pirita, la pirotina, la calcopirita, todos sulfuros, la calcopirita va a tener este color amarillo latón, y raya negra verdosa, la pirotina va a tener un color más cobrizo, más rojizo, también manteniendo la raya negra, pero siendo uno de los pocos minerales que tiene magnetismo, y la pirita, este color dorado más pálido, pero manteniendo su raya negra, y de mayor dureza que las otras dos. Por otro lado, la caseterita, la columnita tantalita, y la huelframita, van a ser muy similares, sobre todo por su alto peso específico, pero las vamos a diferenciar por la huelframita, es color negro de raya rojiza, y hábito columnar prismático. La columnita tantalita va a ser negra de raya negra, de hábito columnar prismático también, y va a tener estas alteraciones amarillas de uranio. Y la caseterita va a ser castaña, de raya castaña, rojiza, con hábito cristalino granular. Y acá tenemos también otros cristales de pirotina. Ya después en minerales más amarillos o anaranjados, tenemos el azufre, el rejal agarro pimente, y el otro genocopiantita, el rejal agarro pimente, van a ser amarillos y naranjas, con hábitos prismáticos cortos o fibrosos, asociados el uno al otro. También si el oro pimente se suele desarrollar con hábitos cristalinos, podemos ver un brillo adamantino. El azufre va a ser amarillo de durezas bajas, y un olor muy característico, que lo va a diferenciar de los otros dos. Y el otro genocopiantita, los sulfatos van a tener un color más ocre, raya amarilla, dureza 4, y hábito masivo o tabular. Por su lado, la orblenda y la hojita, vamos a tratar de un peroxeno y de un anfíbola, así que sus diferencias se van a estar en sus ángulos de clivaje, con la hojita a 90, y la orblenda con clivaje a 120 y 60 grados. Y un poco más por su hábito, la orblenda suele tener un hábito un poco más largo. Y acá tenemos otro ejemplo de oro pimente. Por último, esta es una diapositiva que incluye muchos minerales, ya que hay algunos que se parecen entre sí, por lo menos en algún aspecto. Todos estos tienen coloraciones más bien claras, con rayas blancas y brillos vitreos la mayoría, pero cada uno tiene su particularidad, como por ejemplo la alita, con su gusto salado, el cuarzo con dureza 7 y fractura con coide, la calcedonia con un hábitat más bandeado, la calcita, que va a tener dureza 3 y clivaje entre direcciones, que puede ser confundida con los feldespatos. La cidrita con la cidrita también, pero que esta es más anaranjada, la dolomita va a tener un color más mostaza, y también la calcita con la aragonita, pero la aragonita va a tener una mayor dureza, y hábitos bandeados o prismáticos maclados. El cuarzo también puede ser confundido con la florita, además de también con la alita, o según también si es un cuarzo más lechoso, también con la varitina. La florita va a tener dureza 4, la varitina por su lado va a ser un mineral con alto peso específico, y el hábito tabular enrejado, y también que se puede confundir con la celestina, pero la celestina es blanco, tiene un color blanco más azulado, y el hábitos tabular grueso agregado. Otros minerales que se pueden confundir son la uberita, yeso y anidrita. El yeso va a tener dureza 2, y la anidrita dureza 3, además de un hábito más masivo, y la grauberita es muy parecida al yeso, pero tiene inclusiones de materia orgánica. Otro mineral que se puede confundir con el cuarzo es la yolita, en su coloración más blanca, pero tiene una menor dureza, y alto peso específico. Dos cristales, uno de yolita y uno de cuarzo de similar tamaño, el de yolita pesa bastante más. Otro confundible con el cuarzo, y por ende con los otros que también habíamos mencionado, es la colemanita, que tiene dureza 4, pero está con hábito prismático rellenando cavidades. La patita también puede ser confundida a veces con un berilo, o un espodumeno, o según la coloración que tenga, pero va a tener dureza 5, las de la cátedra tienen fracturas con COVID y coloraciones verde. Y después la ambligonita, que es otro fosfato, que es muy parecido a los feldespatos, plagioclasas, y no, pero también podría ser confundido con una calcita, pero tiene mayor peso específico, y las características de los feldespatos. Así que una diferencia de la calcita es que va a tener una dureza 5 o 6. Las plagioclasas y feldespatos tienen un buen clivaje, y respectivamente tienen las plagioclasas maclapolesintéticas y los feldespatos maclacimplas, y menor peso específico comparado, por ejemplo, con la ambligonita. El berilo tiene coloraciones verdes, similares o más claras que las de la patita, y va a presentar parting y un hábito columnar prismático. Por su lado el espodumeno, que es bastante similar, también va a tener colores claros, durezas también de 5 o 6, buen clivaje y hábito prismático, pero no hexagonal. Por último, ya para finalizar, acá tenemos una muestra de yeso, y bueno, eso sería todo dentro de la clasificación de Strunz, y la comparación de aquellos minerales que son parecidos.